Bueno, ya estamos listos para darle la bienvenida a la doctora Lisa María Pompa de Limar. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Ada. Muy contenta de estar con ustedes. También nosotros. Sí, un tema muy bueno, doctora, porque creo que la parte emocional, cuando se habla de una cirugía, creo que es clave, ¿no? Para una buena recuperación, incluso para evitar estrés. Así es. Todo tiene que ver con las emociones. Sí, totalmente. Hemos visto muchos casos, sobre todo en nuestra consulta, que tenemos pacientes tal vez operados en otros centros y le dan mucha importancia a lo que es la preparación nutricional, a la dieta posoperatoria, por ejemplo, a las heridas y todo. Y esta parte emocional o psicológica es una parte tan clave que no te imaginas, que no te imaginas, Ada. Nosotros esta parte la abordamos con psicólogas expertas en cirugía bariátrica. No es cualquier psicólogo clínico, ¿verdad? Porque los cambios que sufre el paciente benéficos son desde antes de la cirugía. O sea, de repente ya no es ese paciente que es el más, el que tiene mayor sobrepeso en su grupo. De repente, siendo mujeres, se transforman en la esposa guapa y hay una serie de temas, de ajustes emocionales que se tienen que hacer. Pero bueno, mi obligación es decirles que es muy importante tener esta preparación psicológica y que es algo que no es algo extra. O sea, en realidad es algo obligatorio, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar el primer material que traemos para informarles sobre estos cambios, ¿verdad? Estos cambios que son de demasiada importancia para saltárnoslos en una preparación de un paciente para cirugía, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Vamos a pasar entonces la información para ver todos estos puntos importantes. Ahí está, precisamente. Ok, bueno, es muy importante saber que diferentes institutos nacionales de salud en Estados Unidos, en México, ya se sabe que los pacientes que se someten a cirugía bariátrica necesitan de apoyo emocional, ¿verdad? El paciente va a entender lo mucho que cambiará su vida y esto se debe de realizar o hacer al paciente entender desde antes del procedimiento. Nosotros realizamos una valoración inicial psicológica en donde incluye, por ejemplo, una serie de dibujos, ¿no? De monitos, en donde el monito tiene diferentes aspectos en imagen y el paciente desde ahí circula con cuál de ellos se relaciona. Entonces, desde ahí empezamos a hacer un diagnóstico de base y podemos abordar al paciente cómo va a ser después. Sabemos por experiencia y por estudios que la cirugía solamente va a ser el comienzo del proceso de bajar de peso de un paciente. Todo aquel paciente que piense que se acabó con operarme, así como muchos cirujanos hoy en la ciudad de Tijuana les dicen... Te venden la idea. Cenas y mañana vienes a operarte, te despides y ya se acabó. Esto es mentira. Hay que esperar varios meses de muchos cambios. Hay que aprender que mientras que se baje de peso, el paciente se va a enfrentar a nuevas emociones que deben aprender a manejar. Y para eso tenemos el equipo de psicología. El primer año de la cirugía va a estar lleno de retos, ¿verdad? Desde que el paciente dice, no, doctora, es que yo ya me puedo poner tacones, es un ejemplo que para ti a lo mejor o para mí podemos decir es algo normal, pero ya me puedo poner ropa que me gusta, no que me tape, ¿ok? Ya puedo, este, tengo pegue en caso de... Acostumbrarte a eso. Ajá, entonces son muchas satisfacciones que el paciente tiene, ¿verdad? Entonces todo esto debe de ser manejable porque también el paciente que está sufriendo estos cambios es totalmente susceptible. Pero también me imagino que también acostumbrarse a que todo el mundo... ¡Qué bien te vienes! Entonces como que empiezas a hacer como foco de atención y que te puede incomodar, ¿no? Es correcto. Y también, por ejemplo, entre amigas, ¿no? Las diez, este, de la bolita de las diez amigas era la que más peso tenía. La gordita. Menos pegue. Ajá, vamos a decir la palabra gordita, entre comillas, y la más simpática, ¿no? Y ahora resulta que es la paciente, digo, la persona del grupo que está siendo más atractiva que los demás. O la guapa. La guapa, la más segura y que ha sufrido un cambio. Entonces las mismas amigas también representan un reto, ¿verdad? Lo que nosotros le recomendamos al paciente, no hay que recorrer el camino solo. Hay que siempre, desde el principio, establecer quién va a ser la red primaria de apoyo de esa paciente. Sea su mamá, sean su pareja, sus amistades, porque hay amistades muy leales que nos ayudan. Entonces esto desde el principio se establece en psicología. Hay que elegir un programa integral que brinde este apoyo psicológico real, porque si no, puede el paciente sufrir ciertas consecuencias por la falta de atención, ansiedad, cómo se relaciona con la comida después de la cirugía, o puede sufrir depresión porque ya su plato no es igual de grande que el de las otras nueve amigas que se sientan al cafecito, ¿no? Entonces todos estos temas son importantes. Ahora, ¿es indispensable cambiar la relación con la comida después de la cirugía? Sí lo es. La cirugía va a permitir, obviamente, ser una herramienta, va a llenarse el paciente con menos cantidad, porque ese es el objetivo de cualquiera de las cirugías, pero es una oportunidad también para darle el lugar que le corresponde en tu vida. O sea, la comida no forma parte de las cosas más importantes de la vida del paciente. A veces lo ven así antes de que empezamos el proceso y el paciente poco a poco va dándose cuenta que le dio mucha importancia a esto, ¿verdad? Entonces yo veo que los pacientes después de cirugía, después de brindarle estas herramientas, yo le llamo un cierto desapego, o sea, el hecho de que haya un cumpleaños. Todos pensamos ahorita si yo te digo, bueno, pues sabes que va a ser mi cumpleaños, te voy a invitar a mi fiesta, entonces luego, luego no, pues pastelito, unos taquitos o cervecitos, algo, ¿no? Entonces uno ya se pone en la onda de que, ok, estamos relajados porque vamos a pecar, ¿no? Entonces estos pacientes es muy importante decir, ok, sí necesito nutrirme, pero tampoco va a ser mi vida entera la comida. Entonces tienen un cierto desapego después de la cirugía. O cantidades, ¿no, doctora? Cantidades, porciones, vamos a probar poquito de todo, pero no es algo que es de vital importancia. Hay que buscar maneras también de que este paciente sepa manejar el estrés, la ansiedad, que no involucren comidas. ¿Qué quiere decir? Que teniendo estrés o ansiedad no voy a ir a comer, sino que voy a tener una actividad específica que me van a designar, realizar cuando esto ocurra, ¿ok? Son situaciones de como que de salvavidas, ¿no? Ahora, hay que pensar en la meta a largo plazo, buscar motivación. Obviamente la cirugía pues no funciona de la noche a la mañana, llevamos un proceso. Hay que planear las comidas, no hay que dejarse llevar por las emociones. Ese es el típico caso de que salí corriendo de mi casa con un café en la mano y pues ni sé qué voy a desayunar. Sí, a todos nos cae la pedrada pesada, ¿no? Porque es esta rutina de no planear, ¿no? Entonces nos salimos de la casa y dices, pues, ¿qué voy a desayunar? Pues, ¿qué hay aquí afuera de Androjito? Llegas con una marca Nice de café. Ah, sí. Para sentirte mal. Entonces, bueno, recomendación, comer alimentos de alta densidad nutricional. ¿Qué quiere decir? Son alimentos que llenan bastante, pero que tienen buena cantidad de nutrientes. No comer calorías vacías, o sea, comer cosas que están empaquetadas y que en realidad, acuérdense lo que hablamos la semana pasada, una comida alta en carbohidratos y llena de azúcar, de fructosa y todo, esto va a hacer que al alar, inmediatamente después, cuando se baje el azúcar, dé más hambre. Entonces, estas son las cositas que debemos de tomar en cuenta. Que nos van a enseñar ahí, ¿no? Que nos enseñen a animar, nos dicen qué hacer. Así es, así es. Ahora, estás ante un parteaguas. La cirugía bariátrica más o menos, ahora sí que asegura de cierta manera, dependiendo del paciente, entre el 60 al 80%, ¿verdad? Yo tengo pacientes, Ada, que han perdido el 100% y más del 90% de los pacientes de Limar pierden el 100% porque... Cumplen la meta. Cumplen la meta, pero sobrepasan la meta muy, muy ampliamente, porque existe ese compromiso y este apoyo. Y hay artículos que nos dicen que si hay seguimiento, hay mejores resultados. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad de elevar esa conciencia desde antes, tratar de modelar la conducta de la manera más favorable para que los resultados que se obtengan sean los deseados. Yo creo que ahí está la clave, ¿no, doctora? O sea, que este equipo que es integral te vaya diciendo, ¿no? Y cuando a lo mejor ya sientas ahí la tentación o que a lo mejor te falla alguna de las redes, ahí está el psicólogo. Así es. Ahora, algo que quiero decir muy importante es de que el equipo de Limar no nomás está para las consultas, por decir, mensuales que están agendadas. El equipo de Limar, como nosotros no vendemos una cirugía, o sea, nosotros vendemos un programa integral. Como nosotros vendemos ese programa integral, el paciente puede venir cuantas veces necesite, porque hay situaciones de urgencia psicológica, nutricional, de problemas personales. Entonces, el paciente puede agendar y acudir con los especialistas abiertamente. Eso sí lo quiero decir, porque tal vez lo decimos en la consulta, pero es algo muy importante. No, les da miedo porque, ay, a lo mejor, no sé, me van a cobrar más, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es algo que yo veo muy frecuentemente en los pacientes, sobre todo que se han operado en otros centros. Entonces, me dicen, no, pues, doctora, lo que pasa es que sí me cobraron bien barato, pero a la hora de que yo quería una asesoría nutricional, pues nomás me dieron unas hojas y me dijeron, esto es lo que vas a comer, pero yo ahorita estoy teniendo estos problemas. Se me está cayendo el cabello, traigo la piel seca, o sea, el seguimiento realmente de suplementación no se lo dieron. Entonces, algo importante, en Limar no se venden cirugías, se vende un programa de apoyo integral, o sea, eso es la diferencia y el paciente en todas estas fases, cuando es necesario, puede acudir sin costo alguno, ¿eh? Y no hay límite de tiempo. Ah, bueno, eso es bueno. Tengo, tengo, este, pacientes que tal vez tienen, pues, ya nueve años, no quiero decir mi edad, ya, pero. Pero nueve años, por lo menos. Pero ya tengo nueve, pacientes de nueve o diez años operados que de repente llegan por otra cosa, pedir una opinión o lo que sea. Y bienvenidos. Entonces, son bienvenidos porque consideramos a los pacientes como familia. Ay, qué bien, qué bonito. Este es una, es una, pues, un trabajo profesional a final de cuentas. Pues, doctora Elisa María Pompa, qué gusto saber cómo funcionan estos programas. Aprovechenlo. Yo insisto, esto más que la cuestión estética, es cuestión de salud, ¿no? Así es, así es. No, muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Pausa comercial y regresamos. Limar, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad. Contamos con instalaciones de primera y tecnología de punta. Nos especializamos en sobrepeso y obesidad. La doctora Elisa María Pompa y sus años de experiencia garantizan el éxito en cada procedimiento. Acércate a ser parte de los miles que han cambiado su vida en Limar y sé parte del éxito.